Montemilenario que me cobijaste a mí, escuchando el canto triste del Crespín. Nací en tus entrañas, entre penca y quebrachal, y con tus rigores ahí se montarás. Tengo mucha espina, igualito que el cardón, pero blanco y dulce es mi corazón. Montemilenario, aunque muy lejos me fui, en tu seno arisco quisiera morir. Montemilenario, las cosas que así aprendí, andando en la vida nunca más sentí. Mi cuna fue un rancho agachado bajo el sol. Invierno y verano me brindó su amor. Tiempo de la infancia, que no se ha de repetir. Represa y chubuco, changuito feliz. Montemilenario, aunque muy lejos me fui, en tu seno arisco quisiera morir. Montemilenario, aunque muy lejos me fui, en tu seno arisco quisiera morir. Montemilenario, aunque muy lejos me fui, en tu seno arisco quisiera morir.